¿Cómo estamos viejas? ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿O nos quedamos? Yo me voy a mi casa. La Carolina Rey dice que pide uno de hacer que cosas no tengo idea. Yo voy a dormir, señora. Yo me voy a mi casa. Pero aquí no nos vamos. ¿Luego? No, yo porque debería. ¿Por qué está fumando un huelecito que no se puede fumar? Porque puedo. ¿Es un atrevimiento? ¿Es una multa? Porque la multa. ¿Es una multa para el local? Si llegas a la avenida, la pago yo. ¿Quién te parece? ¿La va a pagar en cuerpo? ¿En qué? En cuerpo. ¡En cuerpo!